Hablemos del color. ¿Cómo saber qué estación somos? ¿Cuáles son los colores que nos favorecen? ¿Qué colores deberíamos evitar? ¿Y en qué se basa todo esto? Te lo voy a explicar todo. Pero antes de sumergirnos en este tema tan maravilloso que es el color, te recuerdo que le des clic en la campanita para que te suscribas a mi canal y te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un video para mejorar nuestras estrategias personales. Así que aquí te espero. ¿Listos? Ahora sí, hablemos de color. Empecemos por conocer la palabra cromometría. Este concepto hace referencia tal cual al color aplicado en la persona y este lo utilizamos los consultores en imagen pública para poder hacer un análisis de color y determinar cuáles son los colores que nos pueden favorecer y que pueden perjudicar el aspecto de nuestra piel. Si alguna vez te dijeron, ¡ay no! ¡Qué mal se te ve el color azul! Definitivamente ese no es tu color. Tienes que evitarlo porque te ves como enferma, como apagado, yo no sé. Antes de que te metra un mes, déjame mostrarte esto. Fíjate en esta guía de colores cuántos tonos de amarillo hay, cuántos tonos de azul, cuántos tonos de verde, cuántos tonos de rosa, cuántos tonos de morado, de naranja. De cualquier color que tú elijas, vas a poder encontrar diferentes tonalidades. El color tiene matices. Es decir, que podemos encontrar un verde que sea el famoso verde bosque, verde oliva, verde militar, un azul, un azul rey, un azul turquesa, un rojo, un rojo quemado, un rojo encendido. Si se dan cuenta cómo cada color tiene una diferente gama de tonalidades, pues déjame decirte que es cierto. A lo mejor, un cierto tono de rojo, un cierto tono de azul, un cierto tono de cualquier color, no te favorece tanto. Pero también es cierto que va a existir una tonalidad de ese color que se te vea bien. Cuando se estudia el color, debes entender que el color tiene diferentes características. La primera es el tinte, que quiere decir qué tan cálido o frío es un color. Otra característica del color es el valor. Y esto hace referencia a qué tan claro o qué tan oscuro puede ser un color. Y la tercera característica es el croma. Y esto habla de qué tan suave o también se le puede llamar opaco es un color o qué tan brillante es un color. Y esto tiene que ver con la pureza del color. Nuestros ojos, piel y cabello tienen colores. Por lo tanto, también tienen tinte, valor y croma. Es decir, que para que nosotros sepamos cuál es el color que nos favorece, ese color debe tener el mismo tinte, valor y croma que el tinte, valor y croma de nuestros ojos, piel y cabello. Por eso hay colores que se nos ven mejor y hay colores que no nos hacen lucir tan bien. Si nosotros quisiéramos determinar de manera rápida, y digo rápida porque el análisis de color lleva todo un proceso y obviamente lo ideal es seguir todo este proceso y de la mano de un profesional para que te pueda analizar y te pueda fundamentar el por qué cada característica de color en tus ojos, en tu piel y en tu cabello. El día de hoy te voy a dar tres características muy básicas para determinar si el subtono de tu piel es cálido o frío. La primera manera de identificarlo es observando las venitas de nuestra muñeca. Si las venas de tu muñeca tienden a ser más azules, tú puedes tener un subtono de piel frío. Por el contrario, si las venitas de tu muñeca tienden a ser más verdosas, entonces tu subtono puede ser cálido. Ahora, si tienes una combinación de ambas, entonces tu piel puede ser neutra. Otra cosa que puedes hacer es comprar dos telas de diferente color, una dorada y una plateada. Esto va a simular una luz cálida y una luz fría. Y lo que tienes que hacer es que cuando estés, si son mujeres, completamente desmaquilladas y si son hombres, con el rostro lo más despejado posible y limpio, se pongan una playera blanca para que no interfiera ningún otro color y se colocan la tela cerca de su rostro. Si una de las telas les resalta líneas de expresión, ojeras, acné, manchitas, les hace sombra, entonces este color no les favorece tanto. Si, por ejemplo, a mí el color dorado me resaltara todas esas imperfecciones o alguna de ellas, entonces el cálido no me favorece tanto. Si, por el contrario, al colocar la tela plateada, yo me veo más radiante, me salen chapitas naturales, mi piel se ve más rosita, como si se limpiara de todas las imperfecciones, entonces a mí me favorece más lo frío. Si no encuentro mucha diferencia entre una y otra y veo que las dos me pueden favorecer, que no alteran mucho el aspecto de mi piel, entonces mi piel puede ser neutra. Y otra prueba que puedes hacer es la famosísima prueba de los metales. Es decir, que de la misma manera, sin estar maquillada, coloques un accesorio que sea completamente dorado y observes si hace armonía con tu piel. Si hace armonía, entonces te favorece. Y si, por el contrario, colocas algo plateado y sientes que resalta más ese color que tu piel, es decir, que este color te opaca, que este brinca más y no hace armonía contigo, sino que, por el contrario, destaca más, pero no de forma muy positiva, entonces, en este caso, el frío no sería lo que más te favorece. O viceversa, tienes que ser muy observador y muy observadora de todas las características que se van viendo en tu piel. Estas son tres técnicas muy básicas que tú puedes hacer para ir determinando los colores que te favorecen. Sin embargo, observa, estas tres técnicas son únicamente para determinar el tinte, es decir, si te favorece más lo cálido o lo frío. Pero lo más recomendable es hacer el procedimiento completo para descubrir no solo tu tinte, sino tu valor y el croma y entonces, ahora sí, entregarte a ti tu propia paleta, tu propia guía de los colores que sí te favorecen para que cuando vayas de compra ya tengas exactamente los colores y sus tonalidades que son para ti. Por eso es que es tan importante que siempre hagamos este tipo de cuestiones que tienen que ver con nuestra imagen, con nuestra personalidad o con cualquier estrategia que tengamos que aplicar a nuestra persona o a nuestros negocios. Siempre tiene que ir de la mano de un experto y debe ser completamente personalizado. Utilizar los colores que te favorecen y conocer cuáles son te va a ayudar a tener un guardarropa inteligente, te va a agilizar en tus tiempos de compras, te vas a ver más radiante, más saludable, vas a llamar la atención pero de una manera positiva en donde no solo resalte los colores que te pones o la ropa que usas, sino que seas tú el protagonista y el que acapare o la que acapare las miradas.